¡Hola GranFamily de YouTube! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy traemos una receta, una receta espectacular para días de fiesta que podéis sorprender a los invitados y que es fácil de preparar Nos os pasará el arroz Aquí tenemos el resultado final Mirad el resultado final, como os he dicho Aquí tenemos una presentación espectacular Un arroz caldoso o cremoso que le podemos llamar con medio bogavante Bueno, aquí parece que está vivo Increíble Y aquí lo hemos puesto en una bandeja de barro en la que lo podemos poner en el centro de la mesa y compartir De verdad, es de los mejores arroces que he visto en mi vida Voy a aprenderlo precisamente a Valencia O sea, que no lo perdáis porque es estupenda Bueno, si os gusta Ya me podéis perdonar hoy por el audio Pero bueno, estamos en el exterior Increíble Mirad que montañas, que monte Y bueno, pues puede haber ciertos ruidos Ya me comentaréis qué tal se oye Qué tal se escucha Y bueno, no olvidéis suscribiros Dar a like y comentarme Comentarme si os ha gustado No os lo perdáis, esperad hasta el final Porque de verdad vais a quedar sorprendidos Porque es muy fácil Y ahora vamos con la receta Vamos con los ingredientes Los ingredientes principales Arroz, arroz bomba 500 gramos Tengo dos bogavantes del Cantábrico Están recién cogidos, recién pescados Un calamar 200 gramos de langostinos Tengo aquí unas ñoras Esto es para que lo veáis Les he tenido a remojo Y he sacado este puré Tengo un pimiento verde Un pimiento verde italiano Un limón Pedazo de limón De aquí de la huerta Una cebolla Dos tomates Unos dientes de ajo Como son pequeños Calculo cuatro dientes de ajo Harina Pimentón dulce El puré de ñoras Que os he enseñado antes Vino blanco Tomate frito Unas hebras de azafrán Sal Perejil Aceite de oliva De acidez 0,4 Y aquí tengo ya preparado Un buen fume de pescado Con las cabezas De los langostinos Los he dejado cocer Un cuarto de hora Huele ya solamente Impresionante Y ahora Pues bueno Vamos a empezar con la receta La sartén calentando Echamos un poco de aceite Y vamos a partir El bogavante Hemos partido el bogavante Este es impresionante Este tiene el coral Este está estupendo Y las pizzas Las hemos machacado un poco Para luego Que sea más fácil comer Ahora vamos a picar El calamar Vamos a abrirle un poco Le quitamos la aleta Le abrimos al medio Y le limpiamos un poco Y le partimos en cuadraditos Ya que tenemos partido el calamar Vamos a freír un poco El bogavante Con el aceite bien caliente Y algo que no Lo salpice Van cambiando El color Ahora los retiramos Y esto ya se añade A última hora Este mismo aceite Salteamos los calamars Dejamos salteándose el calamar Poco a poco Para que esté bien blando Y vamos a picar La cebolla La cebolla ya picada La vamos pochando Con los calamares Vamos picando El pimiento Vamos picando El pimiento Vamos el pimiento A la sartén A pochar Le volvemos Y picamos Un tomate Tomate Y a la sartén Ahora ya Una vez que está pochado Añadimos el arroz Yo cuento un poco Los cacillos O en vaso Tantos vasos de arroz Tantos vasos O tantos cacillos Por cada cacillo de arroz Echamos dos y medio De fumé de pescado Ya tenemos el arroz salteado Y ahora le añadimos El zumo De un limón O en este caso Como es tan grande Pues le voy a echar Medio limón Esto le viene de maravilla Y estos dos trozos Les dejo en el arroz No todo Dejo un poco Que le da un toque Genial de ácido La corteza le da un toque Ácida Que le viene genial Bueno pues ya el arroz Que tenemos ya bien salteado Con el limón Y demás Ahora hemos calculado Tantos cacillos de arroz Tantos cacillos De fumé Que vamos a añadir Vale Pues ahora mismo Nos vemos enseguida Le añadimos el azafrán Este le va a dar Un sabor Y un toque especial Le echamos un poco de sal Pero sin pasarnos Luego ya última hora Le probamos Y le arreglamos de sal Ahora vamos a preparar Mirad como van Ahora ya A media cocción Lleva cinco minutos Ahora vamos a preparar Un puré Un puré Hecho con tomate frito Vamos a echarle Cuatro cucharadas Vamos a echarle Dos cucharadas De puré De pimiento choricero Cogemos solo las hojas No los tallos Y lo picamos Esto también lo podéis hacer En un mortero Pero Yo Ya no soy de mortero Esto era antiguamente Le añadimos Picamos el ajo Hemos echado el ajo El perejil Tomate frito Y la carne de pimiento Choricero Añadimos Ya veis como cambia De color No voy a echar todo Esto ya Ahora jugamos un poco Con el colorido Ahí va Ahora Ahora cambia Y aquí Si vemos que se va quedando seco Aunque hayamos echado El agua justa Podemos añadirle más No nos importe Porque aunque se pase Va a estar mucho mejor Yo voy a echar un poco más de caldo Y seguidamente Le añadimos Una cucharada De pimentón Que va a dar Color Y un poco de sabor Ahora ya De los langostinos estos Picamos unos pocos Les echo Última hora Para que no se pasen Porque si no Merman Y se quedan Que no los encontramos Entre el arroz Les echo Última hora Para que no se pasen Y los comamos En su punto Y cuento Alguno entero Para adornar 5 y 5 10 Y estos los pico un poco Echamos el langostino picado Y retiramos Los trozos de limón Porque también puede amargar Ahora ya Hechos los langostinos enteros Para que vayan cociendo Bueno y aquí Ya lleva Unos 16 minutos Cociendo el arroz ¿Vale? Yo para mí Que le estoy viendo Está seco Le falta caldo Ya veis Como va espesando La salsa Esto es porque El arroz suelta la fécula Y va ligando ¿Vale? O sea para hacer una paella Nunca se mueve el arroz Para hacer un arroz caldoso Si Dejamos que se cuezan Los langostinos Y vamos preparando El bogavante Tiene que estar caldoso Si os queda seco Echáis más fumé Así tiene que estar Bueno ya le queda muy poco Le quedan unos 3 minutos De cocción Ahora vamos a preparar En un vaso Vamos a echar Medio vaso De vino blanco Vamos a echar Una cucharada Y media de harina Vamos a echar Un poco de Ajo y perejil Picado Muy picado Esto tiene que estar Muy picadito Porque se lo vamos a echar A última hora Y no va a dar tiempo A que se cueza Esto se lo añadimos Al vaso de vino blanco Con harina Bueno yo he ido añadiendo Más fumé Total saco una media De 3 Y todavía el arroz Está que le falta Muy poco Muy poco le falta Entonces vamos Vamos a sacar Los langostinos enteros Para poner de adorno Y añadimos El bogavante Ya que se vaya terminando En los últimos Dos minutos De cocción Voy a poner Uno entero Para presentación Y lo otro Lo voy a partir un poco Y ya Cinta tiene Así tienes que quedar Así Vamos a probarle sal Está un poquito soso Y ahora ya Le echamos El preparado Que teníamos De harina Vino blanco Ajo Y perecín Vamos a echarle la mitad Y veremos Lo que espesa Bueno pues este arroz Este arroz Le aprendí En Valencia Fui precisamente Porque lo había pedido Una boda Una boda Para 300 personas Y bueno Pues es espectacular Ya veréis el resultado Si le preparáis No faltéis De prepararlo Y si os ha gustado Suscribiros Activar la campanilla Para que no os perdáis Ningún vídeo Que vamos A tener muchas sorpresas Y comentar Comentarme Que os ha parecido Y comentar Que recetas Queréis que preparemos Bueno pues Tenemos dos opciones O lo sacamos En una ración individual O en una fuente de barro Y la ponemos al medio De la mesa Para ir comiendo A mí me gusta Sacarlo aquí Que cada uno Se sirva Lo que quiera Aquí tenemos Aquí tenemos El resultado Un arroz Con bogavante Caldoso Lo hemos puesto En una fuente Para compartir Y le hemos partido El bogavante En pedacitos Y aquí Medio bogavante Digamos que era Por persona Con tres langostinos Y bueno Pues la presentación Es espectacular Desde aquí Desde el exterior De Castañeda Hoy no es que haga Mucho sol Pero bueno Hace un día genial Hace un día estupendo Si os ha gustado Suscribiros Dar a like Y activar la campanilla Para que Youtube Os avise De todas las recetas nuevas Que tenemos Muchas sorpresas Y bueno pues Esta es una gran presentación Una gran receta Que disfrutéis de ella La podéis hacer De muchas maneras No hace falta Que echéis bogavante Podéis hacerla Con pulpo Mejillón Con rape Un poco A vuestra manera Echar los productos Que vosotros tengáis a mano Y nada La técnica es Que quede cremoso Las pautas Que hemos hecho Y hasta la semana Que viene Que os espera Una receta Espectacular Cuidaros mucho